Fisure no hay nadie, ¿eh? Ahora sí. Pues aquí. Viene una party, creo, ¿no? O se van. Ah, pero Skyhook se puede... Son diamantes, no se lo han probado. Pillamos el fondo. Voy al fondo yo, ¿eh? Sí, porque los diamantes caen al principio. Vale, yo voy a esta. No, vale. Uff, me voy a ganar. Ahí tengo el chaleco azul ya. Uh, chaleco azul, ¿hay gente aquí? Nice. ¿Vay, pinguealo? Sí, guay. No, no se va a pinguearlo. Yo con uno blanco aquí, ¿sabes? Muy rico, Lino. Eh, además, mira, tengo un chaleco azul ya. Sí, el robotito. R400. Eh, yo estoy en la mierda, eh. Hemlock R. He dejado una Habok aquí, eh, si quieres. No tiene nada. Uff. ¿Dónde el chaleco? Están aquí, están aquí, eh. Hostias. Tengo chaleco. ¿No hay chaleco que ponen en lugar de algo? ¿Qué pasa aquí? El azul ese. Sí, 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 aquí en azul. Lo he marcado. ¿Dónde están? Aquí. Aquí. ¿Estoy viendo a uno? ¿45? ¿Uno aquí en el background? Voy a chaleco aquí. Es que no puedo salir. Me tengo ahí controlado. Yo no puedo ponerte a portal en nada. Me curo. No sé si puedo cambiar la R, eh. Ahora que voy a entrar en el chaleco. Voy a buscar a que dice Gwyn. No, otra R, eh. O sea, aquí dentro tenéis un azul. Tengo que ir a la ventana campeando. Hay uno fuera, eh. Vale. Estoy con Gwyn. Les voy a flanquear yo, eh. Vale. ¿Y ya con Dani pilla el chaleco? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Vale. ¿La lifeline ahí? Vale, mi R de mirilla llevo conmigo. Estamos ahí de esa casa. ¿Se mueve otro por ahí? ¿41? ¿Chaleco blanco? ¿50? ¿Cripto por ahí 50, eh? ¿La que está 50? ¿Lifeline? ¿45, 41, 45? ¡Nok, nok, 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 nok! ¿La cripto hay una de vida? ¿La cripto hay una de vida? ¿La cripto hay una de vida ahí? ¿La cripto hay una de vida, eh? Está a 11 de vida. ¿Cuál? ¿Poseo? ¿Estoy pusheando a este? Me confirma. Si está aquí todo es low. ¿Va de la kill? ¿Está muerta? Buenísima. ¿Va de la kill ya? Ah, vale. ¿Está muerto ahí, entonces? Yo estaba pusheando a este. La verdad. Pensaba que había uno más aquí. A ver, no, lo decía. Por si era bueno. ¿Apare a atraparte o algo? Ahí me había asustado. Que va, que va. Que no hay nadie. Este anda muerto, tío. Bueno, pues... ¿Qué va de la kill ya? ¿Qué va de la kill ya? ¡Míralo! R400. Eh, yo, Windman... Me tiro punto rojo. Windman Devotion. ¿Algún turbocharger por ahí? ¿Para Windman, digo? No. ¿Para Windman? Toma. No, yo para R-29 en caso de tal. Necesitaré un ampliado. Oh, para Windman, sé yo. Sí, pues píralo tú. Sí, sí, sí. Yo lo grafi casi por dos. Yo hackeo la baliza. ¿Había ampliado el hígado? Eh, no. Lo pillo yo. ¿Antes el ligero? ¡Uy, guapa! No, pero no pillo, no pillo. Antes niña de la isla, ya ves. Eh... Me pillo la mochila esa. Ah, no. ¿Pilo el show para el piquipa? ¿El ampliado ligero final que has hecho, Andy? ¿Dónde está? No, no, no tengo yo por la carabina. ¿Energía habéis visto por ahí, tío? Llevo la de potion. ¿Qué está? A ver, a ver si veo. Estamos al lado de zona aparte, eh. O sea, tanto de la primera como de la segunda energía. Y ampliado. Vale, eso. Tengo un select fire. Joder, puta madre. Si encontré un apartado de eso, lo cambio por un punto. Uf. Creo que voy a pillar. Pío la flatline. Rifle de carga, papu. ¿Sí? Suelto toda la energía aquí, eh, Wayne. ¿A qué? Toma. Suelto una batería, eh. Que tengo tres ya. Hostia, yo tengo bajo. Yo cero. Cero. Pírala, pírala. He ampliados pesados, por Dios. Que voy doble pesado y no tengo ni uno, eh. Si veis uno gris, me da igual. Pesado lo tengo, tío. Tengo... Ligero. Eh... Yo una... Una mira para... Para el rifle de carga. Y... Vale, vamos a juntarnos. ¿Pero te el punto de rojo, Fecha? Ya lo llevo. Lo que me harían falta ampliaditas. Eso sí. Tira nada por 3, ¿eh, Wayne? Vale. Vale. Y vamos a matar gente. Tengo 30. Eh... Llevo 150 para dos armas. Ah, entonces. Ligera y energía. Tengo que caer por aquí. Me quedo yo la por 3. Tengo un azul, yo, eh. Yo me pierdo el azul. La culatilla. Tengue. Lo que llevo 40 de energía, eh. Para el rifle de carga. Eh... Me dejas en ampliaditas, ¿eh, Wayne Haven? Eh... Vale, toma, Fecha. Vale, ¿qué queremos pillar? Mira, podemos hackear esto aquí. Habría que pillar una zona con high ground. Decente, eh. Mira, hackea el... Sí, puede ir. Uso mi drone. Exploro. ¿Dónde podemos hackear? Ah, vale. Aquí al lado. Vale, vale. A lo mejor está este sin lutear eso, eh. Bueno, no, no. No, 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 no. Ahí estáis, ahí estáis, ahí estáis, ahí estáis, ahí estáis. Ahí estáis, ahí estáis. Ahí estáis. Sale con Lila. No puedo hackear la baliza, eh. Ellos también llevan el arma. Les he reventado, eh. Vale. Yo el tejado con el gore, estaba. Tienen que un drone. Ahí lo has conseguido aquí. Una esquina esta. Mejor. Son dos disparando entonces. No, pero estaba quieto. Estaba quieto en una esquina. Ah, estaba quieto el drone. Vale, vale. Sí. 80, le he quitao al Pathfinder. Chaleco Lila. Vente a otro. 101, 101, le he quitao. Eh, 80. Eh, hay que puxear, eh. Los he reventado. Vamos, puxemos, puxemos. Descó, descó, descó. ¿Pongo Fiblen? Sí. Me han tirado un millón de shurikens. Me he hecho atrás. Me he cambiado una, me he cambiado una, eh. Mierda, recargando. Vale, vale. Chamos pa atrás, estamos pa atrás. Chamos pa atrás, pa atrás, pa atrás. Hay otra parte de atrás. No podemos posear, no podemos posear. Hay otra parte de atrás, lo trae ahí, ¿no? ¿Os creéis que trae aquí? Sí. Por otro lado nos vamos. Podemos aguantar un poco, ¿eh? ¿Verdad? No, hay gente... Eh... ¿Sí? Eh... ¿Hola? Vale, vale. ¡Guau! Vamos a jugar, 6. ¿No es que pasa aquí entonces, eh? Sí. Si por detrás no viene, nadie nos toma. Vale. A ver si pegan entre ellos. Han puesto portal, ¿eh? Los del tejado, los que estamos pegando. Sí. Sí, tiene un portal. 80 le he quitado. Échale con hila. 80. Sí. Al de ahí. Haciendo head glitch con esto, tío, es una locura, eh. 29 balas, eh, de energía. ¿Cómo vas tú, Winn? 28. Yo 140. Pues ahora me das. No, no me la dejes ahí. No me la dejes ahí, no me la dejes ahí. Ahora me la das. Creo que se han cagado, eh. Los dos equipos. Hombre, yo escucho dos rifles de carga y también me cago, eh. Hombre. Y las hostias como panes que se estaban cayendo. Vale, bajo y me da las... No sé si eran los mismos. Toma feedback. A ver si se iba a coger. Toma, reventado ese. 140 le he quitado. ¿Para Finder? ¿Dónde? ¿Lo veo? Ah, me he tirado cuatro Finder. ¿Chaleco azul petado el para Finder? ¿La cápsula 47 más? ¿No tenéis un Fénix, no? Yo sí tengo un Fénix. ¿Sí? Pues me lo dejes. Buah, ha inventado uno. 140 por ahí. Téneme jeringas, N. Ah, buah. Lo tiro aquí. Oye, ¿los detrás del final nada? Buah, que más tarde se están llevando, tú. Sí, sí, se están llevando. Les estamos dejando sin curas, eh. Eh, dron, ¿eh? Dron. Roto, roto. Vale, buena. Hombre mío. Ahora, ¿qué pasa? Puedes mirar atrás, ¿eh? Mejor. Sí, venga, miro por detrás. Y si no vuelves y ya está. Vale, vale. Terminando por detrás. Sí, o déjalo puesto por detrás y ya está. Vale, vale. Se están pegando de la derecha con los otros. En la puerta, ahí. Me quedo con siete pilas, ¿eh? Siete pilas tengo. Yo siete, también. Si hemos pokeado mucho, cuando nos vamos a pushear justo. Ya, tío, qué putada. Bueno, Chavilla, ha entrado a tres mil peñas, ¿eh? Sí, sí, sí. Antes de curarse. Sí, sí, claro, está bien. Sí, porque si no estaban muertos, ¿eh? Porque yo les he petado dos chalecos y a uno en blanco le he metido 80. Se ha quedado 20 de vida ese. Lol. Sí, sí, literal, ¿eh? Qué micro. O sea, qué ratonteana, ¿eh? El wireless, ¿no? Sí, el wireless. ¿Cuánto está durado? Poco, pero poco porque cuando me lo llevé de viaje en la maleta... ¿Se mueven? Cuando me lo llevé en la maleta, el click se me quedaría pulsado o algo. Le pondría algo encima. Y se me ha quedado jodido, tío. ¿Drone? ¿Qué le iba a hacer? ¿La maleta es de facturar o en la de mano? En la de mano. 50 más. Sin chaleco. 56 más en blanco, tío. Se ha quedado 50 vidas. Prácticamente. Sí, pero podemos fácil. Voy a traer el drone, ¿vale? Para más de lo que sabemos. Vale. Cuidado por la espalda. Voy a cubrir desde aquí yo, un segundo. Sí, yo avanzaría lo que podamos hasta ir a pillar un borde. Mira, podemos pilar el low ground. El low ground está de aquí, donde está el drone ahora mismo. ¿Vale? No veo el drone. No, ¿dónde está el drone? Abajo, en lo verde. Ah, vale, aquí, aquí, aquí lo veo. Ah, vale. ¿Y el low ground? ¿Pillamos el low ground, entonces? Sí. ¿Y aquí la montaña esta? ¿Qué montaña? No la veo. Aquí, aquí, aquí. No, hay gente, hay gente, hay gente. Y allí también, ¿eh? Un 31, un 92. Yo pillaría incluso algo más borde, ¿eh? Sí, yo iría para atrás, ¿eh? La casa, la puntita está... Sí, aquí, esta montaña, yo pillaría esta montaña, ¿eh? Sí, ¿quieres decir? Sí, ¿no? Nos van a pokear mucho, ¿no? Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí, pues, ¿no tenemos nada para cubrirnos? El de la derecha, no. Bueno, así más o menos nos cubrimos. ¿Y si nos quedamos aquí, gente? ¿Dónde estábamos? Sí, sí, sí. Es lo que decía, que cae el bordecito, pero llega. Sí, yo me quedé donde estábamos y cubría espalda. Y castigamos a esos, ¿eh? Castigamos a esos, cuando rotan. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Puedes meter el drone por aquí, Ani? ¿Por detrás de nosotros? ¿El drone de ellos? ¿Por ahí va volando roto? ¿Se lo ha roto? Se lo ha roto Insta, ¿eh? Nada más la ha sacado, o sea que. Vale. No hay nadie atrás, pero lo deja ahí, por si acaso. Sí, por si acaso. Déjalo, déjalo. ¿Se mueven con portal? Sí. Ah, se mueven de ahí. Aquí estamos muy bien, ¿eh? Si nos cierra hemos triunfado ya. Se están pegando a las dos parties. Voy a intentar robar kills, ¿vale? ¿Han pecado mochón a uno? Ojo. No tengo a uno. Estando ahora. Mira, el Fogges es a todo el día. No, como nosotros, ¿no? Tampoco... ¿74 la guachón? ¿77 la burré? Yo estoy cubriendo a los de allí. ¿En el tejado uno? Vale. Por la espalda nadie, ¿eh? Echa para atrás. Vale. En el tejado de ahí hay uno, ¿vale? Les cierra a ellos justo, tío. Tiro info. Rotados por la derecha. Tiro info. Sí, mirad por donde podemos rotar. Tira, traemos un tío ahí. ¿La habéis visto, no? Sí, sí, sí. Está solo, creo, ¿eh? Hay que matarlo, hay que matar a ese. Tiremos. 78, 78. Chaleco azul petado. Push, push, push. Tiro pinta, tiro pinta. Puseamos. Tiro pinta, pero bueno, tiro pinta. Puseo, puseo, puseo. Una, no. Otra. Tirado. Puerta, buena. Sale por fuera. Muy low, buenísima. Ah, que no estoy de abajo el tío. Mucha de oro tengo ya. Vale, me he cambiado el chalequillo. Buenísima, buenísima. Let's go. No he hecho nada de esta. Quería ir por atrás y la peta estaba fuera de zona, ¿sabes? Yo los he humillado, ¿eh? Pero humilladísimos. Sí, sí, sí. Estaba lamentado. Parecía que ese era uno, ¿eh? Sí, pero bueno. Gente aquí, ¿eh? Gente abajo. Uf, habría que rotar por la derecha, ¿no? ¿Aquí hay cristal? Sí, es que no sé dónde hay cristales. Medio minuto, ¿eh? Medio minuto, gente. ¿Eh, por ahí? Vale, es el drone. Una sila, entra por aquí. ¿Dónde? Por aquí, donde está el drone. A la montaña esa, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, solo la puedo poner ahí, ¿eh? 16, se están pegando, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Se están pegando, ¿no? Me sube el tejado yo, pillo high ground. Sí, yo también. Hay que pillar high ground. ¿No lo pego por aquí? ¿La montaña? ¿La montaña de ahí? ¿Sin chaleco, sin chaleco? 62 sin chaleco le he pegado. Hostia, voy a poner la... Estamos en toda la zona, ¿eh? Ultimates, gente. ¿Ese es el krypton? Me cura, me cura, me cura. ¿Se ha comido la piña? ¿Se han comido estas las ultimates? Vale. Se ha comido la piña, tío, por un momento. ¿Les tiro otra piña? ¡Buah, lo has ido humillado, tú! ¡Y se comen la piña! Están muertos, están muertos. Sí, sí, sí. ¿Se ha comido la piña también eso? ¿Tras piñas,ras piñas? Están humillados, sí, sí, sí. ¿Les tiro fuego, les tiro fuego? Viajate izquierda, ¿eh, gente? Izquierda, izquierda. Están los tres, están reseando. ¿No? 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 ¿Abajo, abajo? ¿Loground? Lo veo. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. ¿Me cura? ¿Hay gente ahí aún? Sí, la han revivido, ¿eh? La han revivido. ¿Abajo? Al no ser a la zona y te faltan cinco. ¿Portar abajo? ¿71? ¿105 a la UREF? Aguanto, aguanto. ¿Una aquí? ¿Dos ahí abajo? ¿Ahí? ¿No quedes contratado? Leventado. ¿Ocupaos vosotros de ese? No, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Posea uno? Atrás, detrás, detrás. ¿Tengo contigo, ¿eh? ¿Te puseamos, ¿eh? Va como un presskeeper, ¿eh? No, 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 no poseo, no poseo, no poseo, ¿eh? No la jugáis, ¿eh? Vamos, de puta madre. Pero en muy buena posición, que vengan. Sí, sí, sí. Yo estoy focuseando eso de ahí abajo. O sea, le quito un poquito fuera. En cuenta. En el drop, en el drop. ¿En algún aid? Estoy viendo los pies a esos. No, no tengo, no tengo. 12 más. Allá abajo tenemos una parte entera. ¿No? ¿La puerta portal para que se vaya para atrás? ¿Abajo nosotros? ¿Abajo? ¿La ley, carísima? Sí. ¿Aquí dentro hay uno también? No me he tirado, no me he tirado. Yo me he tirado, le he cagado. Le he cagado yo, eh. Me he tirado. ¿Tenéis una aquí en la puerta? Dos. ¿Qué putada, tío? Aguanta, aguanta. No me he tirado. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal yo, gente. Yo le he cagado, eh. Brutalmente. Venga, venga, venga. Uno en cada planta de la casa. No tengo piñas. ¿Pero la tenéis esta, eh? Bájate, tengo la ulti, eh. La tiro. Mete esa por la ventana, tú. ¿Qué te han comido? Me ha hecho daño a mí. Me ha hecho daño a mí. Me ha hecho daño a la Q, ¿eh? No, no, no. A ver que le he hecho daño, eh. A la... Tenemos que ir aquí, eh. Sí, tenemos que ir tarde. Sí. No, no. Tenemos que matar a la Wred por esta puerta de aquí, eh. ¿Dónde? Por esta de aquí. O entras tú por esa y el tío cuando se mueve entro yo por atrás. Vale, venga, va. ¿Cuándo lo sabemos? ¿Qué minuto? Quedan un minuto y 17 aún. Tenéis tiempo. Este tío va solo. Sí, sí, va solo. Pues yo creo que ya, eh. ¿O qué? Venga, va. Venga, va. Depérate, depérate. Depérate, depérate. Depérate, depérate. Buenísima. Abajo, abajo. Aguanta, arriba. Aguanta, arriba. Abajo, los tíos. Sí, están dentro, eh. Buenísima. Vale. Vale, vale. Pues ya, voy contigo, voy contigo. Está aquí, eh. ¿Dónde está? Está en la puerta. No, 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 no. No, 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 no. Ven, 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 ven. Tienen que venir, tienen que venir. Sí, tienen que ir. Uno cada lado de la caja. Uno cada lado de la caja y y y y y. Pueden salir para arriba de la casa, eh. No os confiáis. La puta es que voy con una... Te metí con la carga de carga, en verdad, tío. Te metí con tío. No tenéis piñas, ¿no? No. No. ¿Cuántos son? Dos. Seis segundos. Uno de ahí y pa' findar. Que uno cubra la puerta derecha y otro la de arriba. La broma de 52. ¿Puerta para findar? Derecha. La broma de entrada. Han puxado a los dos. ¿Han tocado, eh? ¿Buenísima? Ya está, buenísima. GG. Míralo, ese es. GG. Buenísima, tío. Qué bien jugado. Qué bien lo hemos hecho, chavales. GG. GG, tío. Me tendría que haber cambiado la... 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 La de carga, tío. Me has matado a la brave. Por otro arma. Yo... Yo la he liado, eh. Yo la he liado porque cuando he dejado a uno un hit y al otro le he inventado todo el chaleco, he bajado. Sí. Y me han salido la otra parte. Sí. Es que... Es que cuando... Mira el daño que hemos hecho pokeando, tú. Mira el daño que hemos hecho con los rifles. Me cago en mi vida. GG. Yo...